hayan muerta en su casa a la actriz mexicana Araceli Arámbula. La reconocida actriz mexicana, Araceli Arámbula, murió hoy a los 46 años tras sufrir un ataque al corazón, según las primeras informaciones de la prensa mexicana. El cuerpo de Arámbula fue encontrado en el baño de su habitación, según el informe de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Una empleada doméstica fue quien reportó el fallecimiento de la actriz a las 13 horas de ayer, luego de escuchar que pidió ayuda desde el baño. Según el reporte de las autoridades, la actriz se empezó a sentir mal y pidió que la llevaran al baño, en donde se desvaneció. Sus compañeros, así como miles de usuarios de las redes sociales lamentaron su muerte. Angélica Aragón expresó, nuestro más sentido, pésame a la familia de la extraordinaria actriz Araceli Arámbula. Descanse en paz, cerrar admiración, punto, mientras Erika Buenfil envió sus condolencias por Twitter. Descanse en paz, Araceli Arámbula. Mis más sentidas condolencias, para toda su familia, coma, escribió punto Dana Paola, recordó cuando trabajó junto a la actriz. Lamentable noticia. En paz descanse, la actriz Araceli Arámbula. Un placer conocerte y trabajar contigo mi reina. Alejandro Tomás y compartió, descanse en paz, una de las mejores actrices de este país. Araceli Arámbula. Te recordaremos siempre, punto. Rebeca Jones compartió dos puntos. Qué tristeza que Araceli Arámbula haya fallecido hoy, una espléndida actriz, gran compañera y bella mujer. Un fuerte abrazo, para sus hijos, punto Chantal Andere Expreso. Descanse en paz, la querida Araceli Arámbula, extraordinaria actriz y amorosa persona. Originaria de Chihuahua, Araceli Arámbula Jaquez vino al mundo, el 6 de marzo de 1975. Luego de ganar el concurso de belleza, mientras cursaba la secundaria, se aventuró y se mudó a la Ciudad de México, para probar suerte. Pronto Arámbula, Arámbula, consiguió que la voltearan a ver, y con sólo 17 años, se convirtió en el rostro del heraldo. Pero lo que realmente quería era actuar, punto motivada por seguir su vocación. Pronto, la joven chihuahuense, comenzó sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa. Fue cuando cursaba el tercer año de la carrera que consiguió su primera oportunidad en la telenovela Cañaveral de Pasiones. Lo difícil fue obtener su primer papel, luego del cual, participó en Pueblo Chico, Infierno Grande, El alma no tiene color y rencor apasionado. Fue en 1998 cuando la chule, como le dicen de cariño, participó en la exitosa telenovela juvenil Soñadoras, donde ganó popularidad por su personaje de niña adinerada y caprichosa. Soñadoras fue el melodrama que le abrió paso a la actriz, quien pronto obtuvo su primer protagónico en Abrázame muy fuerte junto a Fernando Colunga. Después vino Las vías del amor, donde además de actuar, tuvo la oportunidad de demostrar su talento en el canto, pues ella fue la encargada de interpretar el tema del melodrama. El éxito que tuvo en su faceta de cantante en Las vías del amor, incitó a Araceli a grabar su primer disco, Solo tuya, con el que logró, en el año 2000, una nominación en los premios Billboard en la categoría de Música Latina por Mejor Disco. Luego vino Sexy, álbum discográfico que realizó bajo la producción de A.B. Quintanilla. Para 2005 Araceli estaba en un momento de plenitud en el ámbito profesional, ya era una actriz reconocida y en la música se iba abriendo paso. Justo en ese momento, cuando no se lo esperaba, Cupido hizo de las suyas con una de los hombres más cotizados de México, Luis Miguel. La pareja comenzó una linda relación. Por primera vez Luis Miguel se dejaba tomar fotografías con su linda novia. Ambos lucían felices. Luego de dos años de relación, la pareja anunciaba que esperaba a su primer hijo. El pequeño Miguel nació el 1 de enero de ese año. Viviendo una nueva etapa como papás, solo un año después de la llegada de Miguelito, la pareja fue bendecida nuevamente. El 18 de diciembre de 2008 vino al mundo Danielito, el hijo menor de la pareja. Fue en este mismo año cuando Araceli volvió a la televisión, ahora como conductora del programa Todo Bebé. A finales de 2009 Araceli y Luis Miguel terminaron su relación. Ella y sus hijos se establecieron de nuevo en la Ciudad de México, donde inmediatamente comenzó a recibir ofertas de trabajo. El melodrama producido por Salvador Mejía, corazón salvaje, fue el gran regreso de Arámbula a la pantalla chica. Araceli Arámbula reveló que ni ella ni los hijos de Luis Miguel se vacunarán contra COVID-19. En su reciente visita al puerto de Acapulco, la actriz compartió sus razones para no acceder al codiciado biológico y dio las fechas de sus nuevas presentaciones por Estados Unidos. Araceli Arámbula viajó a Acapulco para estar presente en el lanzamiento del programa de YouTube Doit, proyecto de la actriz Indiaco Peli, y fue al término de dicho evento donde la exesposa de Luis Miguel hizo una revelación que ha causado polémica en las redes sociales. La actriz de telenovelas como La Doña y Abrázame Muy Fuerte expresó que no va a acceder a la vacuna contra el COVID-19, y pese a que ya pudo habersela aplicado desde hace meses, contó su razón para prescindir del codiciado biológico. Arámbula destacó que prefiere cuidar su sistema inmunológico con alimentación saludable y balanceada antes de recurrir a la inmunización biológica. Cerrar comillas no, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune. Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo, mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito. Sin embargo, la también cantante originaria de Chihuahua destacó que le guarda respeto a las personas que han decidido vacunarse, y aunque no especificó que tenga alguna ideología en específico, sí aseguró que continúa cuidándose y resguardando a su familia. Respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no. Pero seguimos los consejos de cuidado, no vamos a fiestas, no hay reuniones o son con muy poquita gente, usamos gel y cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio agregó.